¿Cómo le va, señora? ¿Trabaja, viaja para Carlos Paz, para Córdoba? Eh, no, de Malagueño vengo. Malagueño. A trabajar Carlos Paz, Villa del Lago. Ahí está. Hace siempre ese viaje, digamos. Malagueño-Carlos Paz. Sí. Bueno, y aumentó el colectivo. ¿Ni 100? Es una vergüenza, una verdadera vergüenza. ¿Cuánto estaban, señora? Yo hoy el último día que trabajo. Directamente. Porque no me comen para venir por el boleto. ¿Alguna decisión que tomó tras el aumento? Obvio, sí. Claro, eso es otro parámetro. Le dan los números del sueldo con pasión con la... Claro, no se puede. ¿Cuánto le salía antes del pasaje? Y tenía 2.000 pesos porque voy a Villa del Lago. Como el que va Tanti. Y ahora tengo 4.000 pesos. El doble, claro, claro. Sofí. Y esa es la situación de varios. Por día. Sofí. Toda la semana tengo 28.000 pesos. Tremendo, sí. Bueno, me parece... Sí, Adrián, gracias. ¿Cómo le va, señora? ¿Trabaja, viaja para Carlos Paz, para Córdoba? Eh... No, de Malagueño vengo. Malagueño. ¿Cuánto? A trabajar para Carlos Paz, Villa del Lago. Ahí está. Hace siempre ese viaje, digamos. Sí. Malagueño-Carlos Paz. Sí. Bueno, y aumentó el colectivo. 1.100. Es una vergüenza. Una verdadera vergüenza. ¿Cuánto estaba antes, señora? Yo hoy el último día que trabajo. Directamente. Porque no me comen y para venir por el boleto. ¿Alguna decisión que tomó tras el aumento? Obvio, sí. Claro, eso es otro parámetro. Le dan los números del sueldo con pasión con la... Claro, no se puede. ¿Cuánto le salía antes del pasaje? Y tenía 2.000 pesos porque voy a Villa del Lago. Como el que va Tanti. Y ahora tengo 4.000 pesos. Doble, claro. Doble, claro. Sofín. Por día. Y esa es la situación de varios. Por día. Sofín. Toda la semana tengo 28.000 pesos.